Improvisación, corrupción, drogadicción y persecuciones. Editorial Los Irreverentes. Es una feria de improvisaciones. No hay gobierno. El grueso de los altos funcionarios son personas sin experiencia ninguna en la gestión pública. Pusieron a un mamarracho de la peor calaña al frente de la misión de Colombia en México. Su experiencia diplomática. Haber participado en un juego escolar en el que los muchachitos hacen una parodia de las Naciones Unidas. El juego duró un día. El tipo, por supuesto, no es bachiller ni profesional. En una sentencia maravillosa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos el decreto de nombramiento de remedio de embajador. El auto fue comunicado cuando el país era informado de que el Ministerio de Hacienda, entidad que históricamente ha estado integrada por técnicos, cometió un error de más de 4 billones de pesos al pagar repetidamente a miles de servidores del Estado. Como si fuera un tendero de barrio, el errático ministro de Hacienda tuvo que salir corriendo a rogar que los beneficiarios le devolvieran la plata. Los decentes lo hicieron, pero otros zampones petristas, al fin y al cabo, se hicieron los desentendidos. Lo cierto es que hay cerca de 800 mil millones embolatados que nunca serán recuperados. Y Petro, ausente, desaparecido, embutido en su mundo, entregado en cuerpo y alma a las drogas. Sus escasas apariciones son para infundir miedo, para lanzar amenazas, para mentirles a los colombianos. Nadie, ni los periodistas adyectos que lo aplauden como pocas. Coronel, el que más, se atreven a soslayar su creciente impopularidad. Pero él, Petro, dice con total desvergüenza que, si las elecciones fueran ahora, él volvería a ganar. Seguramente tiene la seguridad de que las platas asquerosas del hombre Malboro, el turco Huitzaca y de Euclides Torres, fluirán para hacer las compras de conciencias y de votos para cumplir ese propósito. Él dijo y lo cree firmemente. El fiscal general es empleado suyo y por eso elaboró una terna de mujeres dispuestas a cumplir sin remir vos sus instrucciones. No importa cuál de las tres amiguitas de Iván Velázquez sea la elegida, pues la que resulte será la callo del presidente. Como el célebre Fernando Galindo, personaje del cine español de los años 60 del siglo pasado, la próxima fiscal se presentará ante el presidente como un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. A partir del momento en que el doctor Barbosa salga de la fiscalía, condomientará en una delicada dinámica de persecuciones judiciales. Por eso mismo la Corte Suprema, que tiene la obligación de elegir al fiscal, debe valorar muy bien la trascendencia de su designación, pues los magistrados del alto tribunal saben que la persona escogida por ellos no llegará a administrar justicia, sino hacerle mandados al presidente Petro. La degradación moral de Colombia es delicada, irreversible y crónica. El gobierno está en manos de Lampa. La justicia quedará bajo el control de una criada del Ejecutivo. La fuerza pública, corrompida hasta lo más profundo de su estructura, emulará a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela que, en un abrir y cerrar de ojos, hicieron tránsito hacia la narcotización, consolidándose como uno de los carteles más poderosos del universo. Y mientras tanto la oposición desvaneciéndose, no hay un solo dirigente de peso, capaz de enfrentar la amenaza. Quienes posen de antagonistas de Petro, cuando no caen en la ordinaria escaso polo polo, se dedican a las maniobras menores, como ir a la sede presidencial a tomar café con el gobernante. El panorama presente es oscuro y no se advierte un rayo de luz en el horizonte. Colombia es una causa perdida.